¡Hola! ¿Qué pasa por aquí? ¡Coño! 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 ¿Qué pasa por aquí? ¡Coño! 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 ¿Con 20, que será en... ¿En Blanca también? pero es que no se nos fijamos que en... ¡Gracias! 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 ¿Pero cuando ella iba por aquí le fui a viajar? Sí, sí ¿No ha sido al final esto? Bueno, vamos a ir, venga, hasta luego.